Buenas tardes, compañeros, compañeros, regiones, vocales, integrantes de esta comisión, el Dice de Educación, Cultura y Inocencia Internológica, agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes, les damos por bienvenida a esta 75ª sesión ordinaria de esta sesión convocada para este día con fundamento a la barrio 42, 43, 51, 53, 63, fracción 1, 75, fracción 1, 76, del reglamento para los fundamentos internos de sesiones y comisiones del Ayuntamiento de Cuestión de Conalá, Jalisco, siendo las 13, 14, horas con 7 minutos. El día viernes, el 1 de diciembre del 2020, damos inicio a esta sesión ordinaria de la comisión. Para inicio, el ministro del secretario técnico pasa lista de asistencia. Como me lo indico al precedente, en cumplimiento al primer punto del orden del día, me voy a permitir pasar lista de asistencia. Regidora vocal, Julián García Venegas. Regidora vocal, Marta Zela Ariadne Dijon Borra. Regidora vocal, Verónica Isabel Amorillo Martínez. Presente. Regidor vocal, Juan Carlos Villarreal Sanazar. Presente. Regidor presidente, Alejandro Buenroso Hernández. Presente. Presidente, le informo que se encuentran presentes tres regidores integrantes de este órgano colegiado. En tal virtud, lo conforme prevista en los artículos 51, 53 del reglamento para la función de la sesión sin convención del Ayuntamiento de la Comisión de Atamalá, Jalisco, se declara el órgano legal y se declaran varios de los apóstoles y trabajos que la sesión ordinaria se realicen. Le pido, secretario, que continúe con la orden del día. Como me lo indica el presidente, en cumplimiento del segundo punto del orden del día, procedo a dar lectura del tiempo. Primero, lista de asistencia y declaración del corte legal. Segundo, lectura del orden del día y en su caso aprobación. Tercero, lectura y aprobación del acta de la sesión de fecha anterior. Cuarto, propuesta del dictamen que atiende el punto de acuerdo marcado con el número 881 que atiende por objeto la instalación y colocación del nombre e imagen del tonalteca Jesús Guerrero Galván en el muro de los tonaltecas ilustres. Y quinto, señalamiento del día y hora de la próxima sesión y cruzado. En relación a la orden del propuesto por esta comisión, pregunto si tienen alguna observación al respecto. Si no hay comentarios, le solicito a quien esté por la aprobación de la misma, lo manifieste de manera como levantado su mano. Presidente, le informo que este punto ha sido aprobado por la totalidad de los integrantes presentes. Como me lo indica. El tercer punto es la lectura y aprobación del acta de la sesión de fecha anterior. Presidente, le informo que el punto ha sido aprobado por la totalidad de los integrantes presentes. El siguiente punto es la propuesta de dictamen que atiende el punto de acuerdo marcado con número 881 que atiende por objeto la instalación y colocación del nombre e imagen del tonalteca Jesús Guerrero Galván en el muro de los tonaltecas ilustres. En este sentido, respecto al cuarto punto de acuerdo marcado en el día, que es la propuesta de dictamen de la iniciativa presentada por su servidor, el solicito del secretario tiene que dar los puntos de acuerdo con por expresión. Como me lo indica, Presidente. Primero, es de aprobarse y se aprueba la iniciativa marcada con el número de turno 881 presentada en la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 26 de octubre del 2023, en el sentido de que sea inscrito en el muro de los tonaltecas ilustres el nombre del tonalteca Jesús Guerrero Galván, por lo visto y reactivo en el cuerpo del presente dictamen. Segundo, se gieren instrucciones al tesorero municipal, a la dirección de cultura, a la jefatura de relaciones públicas y a la jefatura de gobierno digital, para que de manera coordinada realicen las sesiones necesarias para la compra, adquisición e inscripción en el muro de los tonaltecas ilustres el nombre de Jesús Guerrero Galván. Tercero, se autoriza a los ciudadanos Presidente Municipal, Síndico Municipal y Secretario General de este ayuntamiento, para que se denleven los actos jurídicos necesarios y convenientes para el cumplimiento del presente acuerdo. En este sentido, respecto a este cuarto punto de la orden del día, me permito preguntar a ustedes, compañeros, si tienen algún que hace uso de la OSA, en este sentido. Si no hay más observaciones al respecto, en este punto leo a su consideración de quien esté a favor de la propuesta del presidente dictamen, lo manifieste de manera común que está levantando la mano. Presidente, me informo que la propuesta del dictamen fue aprobada por la totalidad de los integrantes presentes. Presidente, apunto de asuntos varios, y pregunto si alguno de ustedes tiene algún asunto varios. Siguiente. El siguiente punto es señalamiento de la próxima sesión, en tres horas del día. Ateniendo este punto séptimo, de orden del día, se queda pendiente la fecha, prueba con cuatro horas que se va a llegar, pero es que en este momento, siendo horas, catorce o crece, crece del día 1 de diciembre, se da por concluida la vigésima quinta sesión de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Iglesia de la Cultura, la Educación y la Innovación Internacional de los Estados aquí, reserva para la guía de nuestro municipio. Muchas gracias por su presencia y por su participación, con su valencia y aportación. Gracias, presidente. Gracias.